Beatriz, yo sé que a usted le gusta viajar, visitar nuevos lugares, conocer, pero me han dicho por ahí que el siguiente, el que nos va a hablar, Alex Aldana, no le va a gustar pero para nada. No, ya además, lo va a tachar, ni siquiera con solo ver estas imágenes. Pues quiero presentarles en Seúl, capital de Corea del Sur, allí en Asia, una cafetería dedicada obviamente a ofrecer exquisitas bebidas, pero también una atracción muy particular que es acariciar mapaches. Ahí lo estamos viendo en pantalla, la tendencia de incluir a los animales en estos lugares, pues nació en el año 2011 cuando abrió un primer negocio dedicado a los amantes de los gatos, como Luisa Fernanda Builes, allí no solo iban y compartían tertulias, iban por supuesto a trabajar, pero también a conocer diferentes razas de gatos. Pues bien, en esta onda de acariciar a todos los animales y acercarnos un poco más a la naturaleza, esta mujer que estamos viendo en pantalla, pues ideó una forma diferente de llamar la atención de los turistas y creó este café en el que se acarician mapaches. Aproximadamente 17 de estos mamíferos hacen parte del local, están ya sea en el techo, están en la barra, en las mesas, en los sofás, y la gente que va allí a pedir sus bebidas, pues tiene que tener algún tipo de interés por los mapaches. Botan un poco de pelo, porque ya muchas personas están diciendo que el tema de salubridad, que como así que los animales, que pueden caminar por cualquier lado, donde preparan las comidas y todo esto, pero pues bueno, ahí está. Entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí. Pues está divertido para aquellos amantes de los animales. A mí, la verdad, pues no me encantaría, lo haría por novedad, porque es un sitio turístico, digamos que interesante lo novedoso, pero... Cuando tú comes María Consuelo, está muy lejos de ti. No, es que ya me acostumbré con María Consuelo de todo el pelo en la casa de la gatica, entonces ya, digamos que para qué otro animal, para Luisa sería como normal. Sí, para Luisa ya es completamente normal, así que ya saben dónde pueden revivir la cafetería, donde se acarician los mapaches, pues muy sencillo, en nuestra fanpage de Facebook, están también publicadas todas nuestras páginas, ahí estamos como la revista CMI.